Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme Si no estás yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme Si no estás yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Pasa el tiempo y no me escucho Sigo viendo y mi serrucho que me corta frente a mi Porque no soy la cosa Miro cosas que no entiendo Pasa el tiempo y mi silencio Entiendo que no entiendo nada porque soy la prosa Sigo esperando, sigo esperando te Sigo esperando, sigo mirándote con tu beso Necesito otro de tus besos Un reflejo que me hace verte como que Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme Si no estás yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme Si no estás yo no tengo salida Sin tu amor ya no tengo salida No me dejes caer, no me dejes caer 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 Todo con el celu, yo en Plutón o en Venus Mucho caramelo, yo recién me entero Ahora cuando me acaricien siento que me están gastando Dicen que me fertilizan, veo que me están quemando Quieren cable de vos, pero ni sé quién sos Me quieren ver en Fox, me quieren con Kate Moss Mucho qué, mucho qué, mucho caramelo Yo recién me entero, yo recién me entero Están vendiendo el cielo Están vendiendo el cielo Todo con el celu 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 Todo con el celu